cordial saludo bienvenido bienvenidas hoy les traigo otro vídeo con el tema con el tema o de cómo este crear una partición para poder instalar el cali linux purple este dentro de junto a windows 11 bien entonces para eso vamos a ir en la búsqueda del windows 11 vamos a seleccionar a mí me muestra por defecto porque he buscado crear y formatear particiones de disco duro le damos clic ahí y nos va a llevar a la ventana de administración de discos y fíjense que aquí no está este dispositivo fíjense que aquí tengo el sistema la c que es la central la principal de windows y pues dos particiones no del windows pero no tenemos otra partición no sé qué así que vamos a crear una partición aquí y le damos clic en la ubica seleccionamos le damos clic derecho reducir volumen aquí vamos a asignar el tamaño que queremos para crear la partición vamos a asignarle este 31.000 31.000 y este le presionamos el botón reducir ok entonces ahora ya tenemos ya tenemos creado la partición que este para para poder instalar el cali linux purple en dos mil veintitrés en este a través del usb boteable de arranque ok en otro vídeo este les les he mostrado como crear una como descargar e el cali linux de la página oficial el cali linux purple la última versión y asimismo también como convertir como crear un usb flash boteable con este la iso de cali linux ok en este esta parte es como crear particiones para poder instalar el cali linux junto a windows 11 bien entonces aquí vamos a cerrar no le vamos a poner el nombre no le vamos a asignar nombre ni un número no volumen sin nada así lo dejamos así como está bien y con este lo que tenemos que hacer ahora es este iniciar el iniciar en windows reiniciar en windows y presionar el f12 según la marca de la su laptop o pc en mi caso es una lenovo así que tengo que presionar el f12 y su body varía dependiendo no entonces yo voy a minimizar acá ya tenemos creado la partición y ahora voy a cerrar entonces eso sería todo por el vídeo del día de hoy sería todo por el vídeo del día de hoy y nos vemos en el siguiente vídeo no se olviden de suscribirse seguirnos en tiktok y suscribirse en los canales de youtube ok y este compartir